Bien, para comenzar vamos a tener trazadas una horizontal y una vertical a 90 grados, ¿de acuerdo? Y acá vamos a trazar un círculo que va a tener esto como centro, este punto. Yo le voy a dar una medida que, bueno, voy a aprovechar el espacio que tengo acá en el papel y le voy a dar esta medida que ven por aquí. Esta medida puntualmente mide 3 centímetros, el radio de este círculo mide 3 centímetros. Bueno, y ahora entonces hay que ir trazando algunos puntos. Un punto importante que necesito trazar es este de aquí, este de aquí. ¿Para qué? Para que me queden entonces este punto y este punto. Ya van a ver por qué. Voy a agarrar el compás, voy a abrirlo y le voy a dar esta medida que acabo de obtener. Y ahora lo que voy a hacer es apoyar mi compás aquí y trazar una curva que va a ir de acá a acá. Así. Ahí está. Fenómeno. Bueno, y ahora voy a medir cuánto me quedó, de cuánto me quedó este pequeño segmento de acá. Esto es muy importante. Este segmento, en este caso, mide 2,3. 2 centímetros, 3. Y lo trazo acá. Y ahora entonces tengo que trazar un círculo similar, pero esta vez va a pasar por este punto, la circunferencia. Lo mido, voy a medir y voy a apoyar el compás cuidadosamente en esa circunferencia, en ese punto, el lápiz del compás y trazo. ¿Qué sigue ahora? Bueno, primero encontrar el punto de arriba y el punto de abajo, igual que hicimos aquí. ¿Eh? Que hicimos acá. Entonces, voy a medir esto. Ya que tengo una escuadra, voy a usar la escuadra. Ahí. Y después, uniendo estos puntos, encuentro también el de abajo. Entonces, ahora, lo mismo que hice acá, lo voy a hacer, pero esta vez saliendo de acá hasta acá. Trazo. Pongo el compás. Fíjense, lo pongo ahí. Apoyo aquí el punto, la punta del compás, acá la mina del compás, el lápiz y bajo. Ustedes pueden ver que entonces esta curva coincide perfectamente. Y ahora vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más. Vamos a medir entonces, esto dijimos que medía 2,3. Lo vamos a poner acá también. El 2,3 lo hacemos acá también. Y ahora, vamos a medir. Ah, bueno, también, en realidad, no haría falta porque si yo apoyo el compás acá, me tendría que dar exactamente la misma medida. ¿Está bien? En realidad, eso no haría falta. Y ahora sí, entonces, mido 2,3. Ahora sí, necesito medir 2,3 para encontrar la ubicación del círculo. Acá, ahí está. Y lo único que me va a faltar es hacer ese círculo, el círculo que falta, que tiene que tener esta circunferencia, este radio. Entonces, lo apoyo por aquí. Fíjense, lo apoyo por aquí, ahí. Y obtengo el círculo que me estaba faltando. Bien, paso final, es encontrar el punto de arriba y el punto de abajo, como venimos haciendo con los otros círculos. Vamos a hacerlo, ahí. Ahí. Y en este caso, lo que queremos hacer coincidir es este punto con este. Apoyamos ahí el compás. Y dibujamos. Bien, ahora que tenemos la base, vamos a empezar a hacer una serie de gotas. La forma que tenemos que usar, yo la voy a hacer acá, es una forma que tiene que tener como si fuese una coma, una comita. Esta es una pieza, voy a hacer con este lápiz, esta es una pieza que se ve mucho en filete porteño. Este tipo de gotitas o de comitas que se hacen en filete porteño. Son piezas que aparecen, y aparecen mucho, especialmente en las filigranas, acá, en este tipo de estructura. Que, voy a aclarar, esta estructura la hicimos con regla y con compás, simplemente por, digamos, una cuestión de prolijidad. Pero estas cosas se hacen a mano alzada y se hacen a ojo directamente. Cuando ya hay cierta práctica, este recurso no es tan necesario. Pero como normalmente nosotros vemos que al principio, cuando empiezan, les cuesta un poco hacerla tan simétrica y tan exacta. Entonces, para eso yo en este caso recomiendo hacer este recurso, ¿sí? Bueno, entonces empecemos. Vamos a elegir esta parte, acá. Vamos a hacer entonces una gota, una gota, por ejemplo, por acá. Ahí, 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 vamos a hacer, ahí. Fíjense que me voy guiando por el círculo, por la circunferencia. No sé si se escucha el señor que viene comprando heladeras. Señora, compro, señora. Lo amo, lo amo. Bueno, ideal para cuando uno está dando una clase o está explicando algo y necesita silencio. Este, es maravilloso, lo amo. Bueno. Fíjense, acá hice otra gota. Ahí. Ven, y vamos jugando, lo vamos armando. Acá, lo que yo voy a hacer es una gota que va a dar todo este recorrido. Y ahora van a ver lo que pasa en este sector de abajo. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede. Obviamente acá, yo recomiendo que la gota no sea demasiado larga ni tampoco demasiado corta. ¿Sí? Tiene que tener más o menos este juego. Y acá entonces, fíjense. Esta curva va a venir así, y acá se va a abrir y se va a desplegar hasta allá. Esto es muy propio de las filigranas fileteras. Entonces, hacemos ahí. Ahí. ¿Ven? Y ahora la gota vuelve, pero en este caso la gota vuelve, va hacia afuera, digamos. Acá vuelve. Ahí. Ustedes piensen que esto se hace con el pincel, y se hace muchas veces casi sin pensarlo demasiado. ¿Sí? Bueno, y acá, miren, voy a hacer una gota sobre la gota. Algo así. Ahí. Ahí. Esto también queda bien, porque hace acordar un poco a la hoja de acanto. Bien. Bueno, vamos a hacer otras acá. Acá voy a hacer otra. Acá, ¿qué hice? Lo mismo que acá. La gota, pero hacia afuera. Continuando. ¿Sí? Acá le voy a hacer una gota un poquito más abajo, uniendo. Y, entonces, esto acá puede continuar un poquito. Le vamos a dar un poquito más de extensión. Bueno, fíjense que esto está bueno, porque además nos sirve para practicar, como decía recién, la hoja de acanto. Si nosotros el día de mañana queremos aprender a hacer hojas de acanto a mano alzada, esto nos sirve mucho, ¿sí? Ahora, acá, un dato. Las gotas se van ampliando hacia abajo. Acá va a pasar al revés. Las gotas se van ampliando hacia arriba. Ahí. Vamos a poner otra. Las gotas o las comas, ¿no? Como ustedes le quieran llamar. Esta filigrana, bueno, vamos a ver después, porque tiene muchas aplicaciones en el filete porteño. Bueno, y acá vamos a hacer para el otro lado. Vamos a hacerlas así. Las gotas. Vamos a hacerla ahí. Continuamos. Por supuesto que las líneas de base que hicimos con compás y reglas se borran, ¿sí? Se borra después. Vamos a continuarla un poquito más. Ahí. Esto pueden jugar. Se puede jugar con esto, ¿verdad? Y acá entonces sale la otra. Ahí. Bien. Bueno. Acá esta puede continuar un poquito más. Ahí. ¿Qué puedo hacer? Fíjense que acá también podemos jugar, ¿eh? Tenemos que jugar y buscar también en nuestra inventiva y ir colocando estas gotas de una manera que nos quede visualmente vistoso, ¿no? Bien. Bueno. Y entonces ahora, bueno, acá podemos jugar con algunas piezas. Por ejemplo, podemos crear acá ciertos elementos como ser una bolita. Acá, acá podemos crear otras gotas que acompañen por dentro, pero esas gotas ya tienen que ser mucho más finitas y tienen que ir acompañando, ¿eh? Van acompañando. Ahí. Esto ya es como una cosa más sutil que tiene que ver con la terminación del elemento. Vamos a hacer ahí. Y acá, fíjense que nos queda un hueco. Ese hueco puede contener una flor. Es decir, tiene que ser algo que tenga la forma propia, que tenga una forma acorde a ese espacio con el que yo cuento. ¿Eh? Debe ser una flor, una de estas flores fileteras que aparecen. Bueno, acá manché todo. Hay que tener cuidado cuando uno trabaja con un lápiz blando. A mí me gusta trabajar con lápiz blando, pero bueno, lápiz blando requiere cuidado, ¿sí? Hacer las cosas con cuidado de no manchar el dibujo. De todas maneras, esto es un boceto y es más bien para demostrar, ¿sí? Bien. Bueno, esto entonces es lo que les quería contar. Acá uno puede usar la creatividad y seguir jugando. Esto, en realidad, hay bastante espacio para jugar acá. Y por supuesto que cuando uno le toma la mano y ya lo practica mucho, esto lo que da es más ganas de hacerlo directamente con el pincel, ¿sí? Al principio uno lo practica de esta manera, pero después incluso hacerlo sin compás y sin siquiera usar regla o compás o elementos geométricos. El dibujo sale solo, sale espontáneamente y, bueno, sale muy fresco, pero es cosa de practicarlo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo practiquen, como siempre digo, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Gracias. Chau. Hasta luego.